Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú, tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando